Y cuando hablamos del hospital nos remontamos en 1900, en donde el hospital estaba ubicado en lo que hace a las calles Jujuy y La Valle, que se extendía hasta la Bolívar, donde ahora funciona la Escuela de la Patria, y en un principio se llamaba a este hospital, Hospital San Miguel. Había una internación mixta, más lo que englobaba la maternidad, que luego es trasladado en 1962 a la ubicación actual del hospital, y se le pone el nombre de Hospital Centro de Salud Zenón Santillán. El hospital empezó a crecer en forma paulatina, debido a la demanda de la población, y en 1969 da apertura a la que es la actual unidad coronaria, y el servicio de cardiología que cada vez fue creciendo más, se le agregaron servicios como servicios gráficos, hemodinamia, tal es así que actualmente el hospital es referente en cardiología del noroeste. Nuestro hospital, aparte, es referente y centro de derivación de quemado de toda la provincia. También en lo que hace referente, como decíamos, no tan solo de la parte de cardiología, sino de la parte de oncología, del servicio de oncología que fue creciendo, y no tan solo tenemos salas de internación en cuanto a oncología, sino que también actualmente tenemos clínica de día para pacientes ambulatorios oncológicos. Todavía seguimos atendiendo pacientes de oncomatología. También es destacable decir que somos centro de referencia desde el 2009 a la fecha de lo que es la patología de influenza, lo que llamamos gripe A. Bueno, la verdad que en este último tiempo el hospital entró en una parte muy importante en cuanto a obras. La guardia, el servicio de guardia está siendo cambiado completamente. También podemos decir que como último adelanto también en obra, se inauguró hace poco, podríamos decir, la unidad de cuidado de intermedio, que tiene algo muy particular, tiene comunicación directa con los quirófanos, teniendo en cuenta que la patología quirúrgica en este hospital cumple un papel preponderante, perdón, y también decir que también en este último tiempo inauguramos dos quirófanos nada más, por lo tanto tenemos siete quirófanos y una sala con cuatro camas de recuperación. La verdad que estamos siguiendo en obras y se está terminando, prontamente inaugurar, si Dios quiere, para el mes que viene, la sala de traumatología, que va a aumentar su capacidad operativa aproximadamente a 32 camas. También queremos decir que se está trabajando en la parte de consultorios externos, remodelación de consultorios, ampliando todo lo que es la sección de consultorios externos, el servicio de radiología también está sufriendo remodelaciones. Hace poco terminamos con lo que es un poco la remodelación del servicio de quinesiología y que prontamente también vamos a entrar en una etapa de remodelación y refuncionamiento con agrandar el servicio que teníamos para una sala de recuperación de los pacientes que necesitan quinesiología. También se está haciendo una capilla. Está también pronto a inaugurarse el servicio de mantenimiento que hemos reflotado en el subsuelo del hospital, en donde también todas las personas que trabajan, el recurso humano que trabaja en el mantenimiento va a tener instalaciones nuevas. Así que bueno, hay varias cosas por terminar, varias cosas que tenemos como proyecto y estamos muy entusiasmados de acuerdo a lo que está previsto o de acuerdo a la planificación que tiene dentro del plan rector el Ministerio de Salud de la provincia.